¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues una vez más aquí en una nueva videoreacción 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 Una reacción española ¿Pero qué pasa chavales? Vamos ahora a reaccionar al segundo más votado El Linkin Park De nuevo tengo aquí a mi lado derecho mi novia Su mejor amiga Bueno, ya es la segunda vez que estamos grabando con ella ¿A Linkin Park los conoces? Sí ¿Sí mucho mucho o leve? No sé si esta la conozcas Pero es una de mis favoritas Tú obviamente la conoces No sé si sabías que su vocalista murió hace un par de años Sí Vamos a ver uno de sus mejores momentos Uno de sus mejores screens Vamos a reaccionar a Given Up Rock and Drink Brin 2007 Brin 2007 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ubrun gibi 650 's con la gente ¿Qué pasa? Ubrun, agprinó Com ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Tenía mucho aire en el viejo No Estaba el cabrón aguantarlo todo ese ratote en el disco si lo hace súper seguidito ¿Te acuerdas? Que dura el rato pero en vivo nunca he encontrado un un video donde lo mantenga siempre lo corta un poquito Pero es una fiesta bien cañón ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Esta noche? Sí, Marta y Grego. A pesar de que no escucho mucho a esa banda actualmente, pues sí la llegué a escuchar. Bueno, sí es sorprendente la forma en la que grita, no sé si tenga algún nombre en específico eso. La técnica que él utiliza se llama scream, no como tal screamo, screamo es para otro tipo de música, pero no llega a ser tan gutural, es más gritado y cantado a la vez, o sea, su grito finalmente lleva una afinación. O sea, ¿es el grito que hizo lleva una afinación? Sí, 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 porque una cosa nada más es gritar, este, y otra cosa es gritarlo arriba, ¿no? Como el, si te fijas, toda la parte es como muy aguda, grita y es muy agudo. Si me pones un poquito más... Más detención. Ajá, exacto. Sí, 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 lleva. Sí, sí, es un grito, para mí, un grito fuerte, ¿no? Un chingo de huevos de... Bueno, generalmente, ¿qué música escuchas? Peguetón. Sí, o sea, es un pústico. Bien chaca. ¿Qué te lo puedes escuchar? No me tromusquen mis perros, ya, ya, la muñeca fea. Y yupi, yupi, al muñeco chupi. Básicamente de todo, lo que sí no es las chinitas que pusiste en el video anterior. Eso sí, no me lo esperaba. Sí, sí, sí. Pero, este, en cuanto a lo mejor a rock o a este tipo de música, igual, este, por familiar, mi hermano y eso. Sí, porque yo me acuerdo que en el rato, por ejemplo, que íbamos a entrenar al Tiger, tú eras la que ponía la música. Ah, sí. Y siempre ponías, me acuerdo que Marilyn Manson, ponías, alguna vez te escuché poner a Korn, Rammstein, entonces, sí estás un poco más familiarizada con el rock y con el metal, ¿no? Quizás no todas las bandas, obviamente, pero sí algunas conocidas. Quizás lo más popular. ¿Qué opinas de este performance de Linkin Park? Ay, pues a mí siempre me ha encantado Linkin Park, o sea, desde muy, muy chiquita, pero también el reggaetón. Ah, sí. Sí, el reggaetón es el gusto colectivo aquí, o sea, el porcentaje, ¿no? Sí, si te pide reggaetón, dale. No, es que, o sea, es cuestión de ambientes, ¿no? En fiesta, enfiestado, o sea, es como para convivir, nos apasiona mucho. Vivir con la certeza es noble. Comentario censurado, güey. También no toda la gente escucha rock, no toda la gente escucha reggaetón, y pues lo chido de ser gente como nosotros es que en cualquier lado, con lo que sea, te vas a ambientar. O sea, yo tengo amigos que no escucharían esto ni aunque les pagara, y tengo amigos que no escucharían reggaetón ni aunque pagaras, y aún así se puede ir con cualquiera de los dos y disfrutar de una fiesta, o de un momento, ¿no? Pues sí, el chiste es convivir, o sea, no sean aguados. Cuando se mueran, se van a arrepentir de todas las cumbias y salsas que no bailaran. Y perreos. ¡Todo, todo! ¿Tú no bailas, verdad? Casi no. ¡Bailas! 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 Ahorita pongo un irca. ¡Bailas! Eso ha sido todo. Ya no les pregunto si les gustaría ver a Linkin Park porque desafortunadamente ya no se puede ver. Bueno, por lo menos no con él, ¿no? Había una como idea de que según iban a poner a Oliver Sykes como vocalista de Linkin Park por alguna gira o algo así. El de Break Me, de Harrison, ¿no? El de Break Me. Pero ni me gusta la idea y creo que a cualquier, bueno, a muchos fans de Linkin Park no les gusta la idea tampoco. Entonces, pues, dudo mucho que eso se pueda lograr. Pues, bueno, amigos, eso ha sido todo. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Se las voy a dejar abajo en la descripción. También las redes de mi banda. Denme like, suscríbanse, compartan. Y pues creo que es todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Cada miércoles subo video reacción y cada viernes subo un nuevo cover. Y nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!